Armadura Conjunto de piezas de metal articuladas con que los guerreros se protegían el cuerpo o parte de él. Conjunto de piezas o elementos que sirve como soporte rígido de una cosa, en especial, la que sostiene la cubierta o tejado de un edificio. En construcción, varilla o pieza de hierro que va en el interior del hormigón armado. Cuerpo conductor que junto con otro, del que le separa una pequeña distancia, constituye un condensador. Conjunto de sostenidos o bemoles que se colocan junto a la clave del pentagrama e indican la tonalidad de una composición. Suscríbete y dale a like para más vídeos.